La Unión Sudamericana será la versión sudamericana de la Unión Europea. Todavía no está claro si se va a llamar Comunidad Sudamericana o la Unión del Sur o los Estados Unidos de Sudamérica. Pero lo que parece cierto es que se van a reunir los presidentes y van a firmar la creación de esta comunidad en una reunión que harán en Ayacucho, en Perú, ese día. Bueno, ¿qué es esto? ¿Se trata de otra declaración quijotesca de las tantas que hacen los presidentes y que hacen grandes titulares y después pasan al olvido? ¿Es un intento liderado por Brasil de crear un espacio donde Brasil tenga el liderazgo absoluto de América Latina y México quede totalmente excluido? ¿Quedará México totalmente fuera de juego en la región? Hoy le vamos a preguntar todo esto al secretario general de Mercosur, el expresidente argentino Eduardo Dualde. El doctor Dualde es el organizador de esta reunión de Ayacucho y de esta declaración y está con nosotros vía satélite desde Buenos Aires. Doctor Dualde, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de saludarlos. Quiero presentarle a los invitados que nos van a acompañar más tarde. Joe Contreras, el editor para América Latina de la revista Newsweek. Fue durante varios años corresponsal de Newsweek en México, en Argentina, y ahora dirige la edición latinoamericana de Newsweek. Julio Gama, editor asociado, uno de los principales responsables de la revista América Economía, periodista brasileño, experto en temas latinoamericanos. Roberto Domínguez, investigador y profesor de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Miami, especialista en integración de México con Europa, con Estados Unidos. Y Gabriel Salvia, presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL en Argentina, periodista y cientista social. Julio Gama, editor de América Economía. Usted es brasilero, usted es un experto en integración económica y en economía. ¿Quién tiene razón acá? Joe Contreras cuando dice, primero hay que integrarse económicamente y después ir a las cosas más ambiciosas. O el secretario de Mercosur que dice, primero hay que hacer lo que se puede y después ver si se puede resolver la integración económica. Gabriel Salvia. Bueno, yo estoy en exactamente el mismo sentido, ¿no? Estas propuestas voluntaristas que indican que, digamos, uno, la pobreza y la corrupción van a desaparecer simplemente porque se haga una unión sudamericana en el sentido de Julio. Creo que cada país, digamos, tiene que atender primero a sus prioridades, en especial en estos momentos que vive América Latina, que no solamente tienen que resolver cuestiones económicas, sino también cuestiones políticas e institucionales. Ahora, Joe Contreras decía que se está poniendo la carroza delante del carro. Están haciendo el revés de lo que está haciendo la Unión Europea. Pero también es cierto lo que decía el doctor Dualde. La Unión Europea, como lo dijo hace poco uno de sus directivos, se creó tirándose a la piscina antes de preguntar si había agua. Fue un proyecto bastante más ambicioso que en su época. Muchos que estaban como nosotros discutiéndolo decían que era una locura o que era demasiado ambicioso. Bueno, a mí en principio, yo conociendo como lo que se hizo en el Mercosur y alguno de otros procesos, lo veo como la idea de crear mega burocracias, muy característico de América Latina. Ya me imagino creando el Parlamento Sudamericano, todo ese tipo de cosas que lo que hacen es consolidar a políticos que no tuvieron éxito en sus países. A mí como argentino me gustaría que el doctor Dualde preste atención al tema de la inseguridad en la Argentina, ¿no? Antes de saltar este tipo de cosas, ¿no? Vamos a un corte y después le vamos a preguntar al doctor Dualde si esto va a llevar a una mega burocracia. Ya volvemos. Gabriel Salvia, ¿usted cree, Gabriel Salvia, que lo van a hacer los países sudamericanos? ¿Hay voluntad política? Lo que pasa es que hablar de integración, de apertura entre los países sudamericanos, con tan disímiles políticas económicas, con tan poca sensatez en ciertas políticas monetarias, fiscales, de apertura comercial. Hay países que tienen niveles de proteccionismo parecidos a países de África y después está el caso de Chile. Yo me pregunto si esta unión, digamos, sudamericana, nos acerca más a un desempeño político, económico, institucional, como el de Chile o a otros países que son más inestables en temas políticos y económicos. Pero si fuera lo primero, ¿no sería bueno? Si fuera un compromiso sudamericano a moverse en una dirección conjunta hacia la responsabilidad económica, etcétera, etcétera. ¿No daría eso más confianza a los inversionistas internos y externos? Por supuesto, pero no todos en Sudamérica son estadistas como Lagos, ¿no? Eso está claro. Que otros presidentes de países de Sudamérica, creo que el único estadista es Lagos, y ni hablemos de algunos otros presidentes... El presidente de Chile. Doctor Rualde, esto... Conclusiones. La unión sudamericana que se va a crear en estos días. ¿Ilusión, locura o sueño varedero, como lo fue en su momento la Unión Europea? Gabriel Salvia. Bueno, yo soy muy escéptico, ¿no? Por la heterogeneidad de los líderes que hay en América Latina. Pero respecto a lo que planteaba el expresidente Duhalde de estos desafíos que nos presenta los tiempos actuales a través de integración, uno se pregunta si Chile logró hacerlo, ¿por qué los otros países no podrían lograr implementar las mismas políticas en sus respectivos lugares? El punto es si todos estos países, uno los ve, que podrían llegar a ser políticas económicas, institucionales, igual a Chile. Esa es la duda.